Música Abacamina con ellos Abacamina con ellos Abacamina con ellos Abacamina con ellos Don yo no yo justo chine, chican yo la cuota tine Don yo no yo justo chine, chican yo la cuota tine Nisandayo, nia ayomi, nia ayomi la yotocoyo Nisandayo, nia ayomi, nia ayomi la yotocoyo Obayo, niviko yo, nia niki ni copayo Como Dios, mi becoño, mi ánimo a ella yo no yo Como Dios, mi becoño, mi ánimo a ella yo no yo Como Dios, mi becoño, mi ánimo a ella yo Como Dios, mi becoño, mi ánimo a ella yo